Bueno, estoy para jugar. Estoy entrando con el equipo porque me veo en condiciones de disputar, de competir, sobre todo. El día que no me vea para competir, pues dejaré el fútbol. Hoy por hoy estoy para competir y si el míster lo cree conveniente y tengo que jugar, pues nada, dar el máximo como he hecho siempre y sin más. Después, dependiendo de los partidos y de los minutos, pues ir del estado físico, pues ya se vería. Pero en este momento, pues ya te digo, estoy a disposición del entrenador y del equipo y para lo que haga falta. Así que lo mantengo ya apartado y bueno, aprender. Aprender me sabe mal porque después de estar varios meses fuera del equipo por lesión, ya está hecho y son gajes del oficio que no tendrían que pasar, pero por situaciones de carácter, de anímica, de estado, de ánimo, pues suceden a veces y tenemos que intentar controlarlas y a veces nos cuesta más. Y en esa situación, pues ya te digo, arrepentido por lo que hice, porque no sé que no está bien, pero ya no se le puede hacer nada. He cumplido, he pagado por ello, me parece que no sé si está bien decirlo, así un poco excesivo en ese caso, pero bueno, ya está ahí, ya estoy a disposición del entrenador para lo que sea. He jugado un minuto, no sé cómo estoy, estoy entrenando con el equipo, me encuentro bien, pero claro, no te puedo mentir, cuando empiezo a jugar, si es que empiezo, pues ya veremos. La verdad que tengo ganas, tengo ilusión por volver a disputar cualquier partido y ayudar sobre todo al equipo a conseguir el primer objetivo que es la permanencia y bueno, y por qué no poder soñar. Todos hubiésemos deseado tener los puntos que teníamos antes, pero la temporada se ha dado así, hemos tenido rachas buenas y rachas malas, nadie iba a pensar que a estas alturas de la temporada pudiésemos estar tan cerca de los puestos de arriba y tampoco de los puestos de abajo, porque la verdad que la segunda división de este año está ajustadísima y la regularidad te da intentar acabar a final de temporada lo más tranquilo posible. En este caso, a nosotros nos está costando mantener esa regularidad, pero como te he dicho, como la Liga y los equipos están tan ajustados y tan juntos, en cualquier momento puedes aspirar a lo máximo y a la primera de cambio, pues si no tienes una solidez de trabajo y de esfuerzo, pues te puedes venir abajo. Eso te habla que la plantilla es muy amplia y muy competitiva. Partiendo de esa base, no podemos mirar que uno o dos jugadores o X jugadores, por no haber jugado o por no estar en el equipo una temporada, pues el equipo se haya resentido. Aquí no somos ninguno Maradona ni Messi. Después las cosas se dan y las tienes que aceptar y ver cómo te ha ido y cómo lo has hecho para saber dónde has acabado. Pero ya te digo, soñar es libre y cada uno tiene en su cabeza sus sueños y sus cosas. Si no damos el máximo cada uno de nosotros, nos pueden ganar, pero fácilmente. Nuestra meta está por encima de... o nuestro objetivo está por encima de nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos que ganar esta semana y ganando esta semana, pues a lo mejor nos podemos acercar un poco más. Pero no pasa de no ganar esta semana. Si no se gana, que también puede pasar porque es fútbol, pues tendremos que seguir trabajando. Y a final de temporada, pues esa mentalidad y esas ganas y ese trabajo que hemos realizado durante el año, pues nos dirá dónde estamos. Nosotros, como te acabo de decir ahora mismo, nuestra mentalidad es ir a Las Palmas y dar el máximo para sacar los tres puntos. No hay otro objetivo. Después sabemos que Las Palmas, pues llegó aquí y hemos jugado contra ellos y la verdad que es un muy buen equipo. Tiene jugadores de mucha categoría y un buen bloque. Partiendo de ahí, pues vamos a trabajar el partido y el míster es el encargado de observar y de ver por dónde podemos hacerles más daño y por dónde ellos son peligrosos y a lo mejor ayudarnos para que todo vaya mejor y poder sacar esos tres puntos. Hombre, hay campos y campos, pero en realidad te intentas aislar. Porque, como te he dicho, cuando sales a competir, el terreno de juego, si está en buenas condiciones, es lo más importante. Yo, si te soy sincero, pues nunca me han gustado los campos con pistas de atletismo, ¿no? Y partiendo de ahí, pues me es indiferente que sea más grande, más pequeño. Las medidas serán a lo mejor un poco más grandes que Pulúa o que otro campo, pero no deja de ser un terreno de juego. Tenemos lo que nos merecemos y, como te he dicho, a finales de temporada, pues veremos de lo que hemos sido capaces, ¿no? Si hemos dado el do de pecho todos, pues no tengo ninguna duda que el equipo puede estar muy bien en la tabla y conseguir, pues, por qué no, objetivos que tengamos todos en la cabeza, ¿no? Es lo que te he dicho antes. A día de hoy me veo bien para competir. A finales de temporada tomaré una decisión. Yo espero, como te he dicho, como se ha dicho, pues, intentar acabar lo mejor posible, intentar ayudar al máximo al equipo para, bueno, no sufrir, para intentar conseguir objetivos, pues, si puede ser para el club, pues, más grande, si es posible, pero desde el paso a paso y desde los pies en la tierra, ¿no? Él ya estaba trabajando con el anterior entrenador, lo que sí que es cierto que, bueno, empezamos a trabajar, pues, conceptos que veía que al equipo le hacían falta y la verdad que la mejora, pues, fue instantánea, ¿no? Después, pues, ha habido esa irregularidad, pero es fútbol. Aquí nadie te dice que vas a ganar seis partidos y después vas a perder cuatro. A lo mejor ganas uno, empatas dos, pierdes otro, ganas otro. La liga es muy larga, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de coger esa racha muy positiva, porque la verdad que estábamos en una dinámica, pues, complicada y el equipo sacó el máximo de sí, ¿no? Y el equipo, te digo, hablo del equipo, no de algún jugador en concreto, porque al final el fútbol profesional, quitando los grandes jugadores, pues, la solidez es conjunta, ¿no? Los buenos equipos nada más tienes que mirar en primera división, ves al Atlético de Madrid jugar, como equipo, y no ves otro equipo mejor que ese equipo, ¿no? Como bloque. Después ves otros equipos que sí, que tienen solidez como equipos, pero después tienen sus puntas, ¿no? De desequilibrio, como jugadores puntuales, que en un momento dado, pues, pueden desequilibrar. La segunda división es más complicado ver este tipo de jugadores, que los hay también, pero, sobre todo, pues, es más conjunta el bloque, en ese sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!